Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Tarántulas Beats Wars Deluxe Classy, bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente en primer plano el modo alterno, el modo animal de este Tarántulas que como pueden ver, como su nombre lo indica es una araña tarántula y bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot y bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo bestia, en su modo animal que como yo ya dije es una tarántula, o sea son unas arañas gigantes que a mi no me gustan porque me da miedo bueno, acá podemos verlo en un comparativo, en una comparativa tamaño con Blackaracnia también de, bueno más bien de la serie de la serie Kingdom World for Cybertron y bueno y acá podemos verlo en un comparativo en modo animal con Blackaracnia y bueno y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno y acá podemos verlo nuevamente junto a Blackaracnia transformado también en su modo animal bueno y acá podemos ver que está haciendo una pose batalla teniendo sus dos armas en ambas manos y bueno y acá podemos verlo nuevamente junto con Blackaracnia y bueno y acá podemos verlo también en su modo robot precisamente y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao que me fuera, chao que me fuera, chao que me fuera, chao que me fuera, chao